Radio R1410 AM y acuérdense si precisa de una gestoría ahí tenemos gestoría a tus trámites inscripciones, clausura de empresa trámites de VPS, DGI Ministerio de Trabajo, Intendencia liquidación de sueldos confesión de declaraciones juradas bueno, comunicate al 2 315-1739 o al 099-980807 y ahora si vamos a las torta frita el rey de la torta frita ¿sabes por qué? 38 gustos de torta frita soy el Pepe el rey de la torta frita que está ahí frente al puertito buceo, ahí en la esquina del puertito buceo, frente a la pista de Sky, me vino a estornudo pista de Sky ahí, usé un carro que está el Pepe, el rey de la torta frita seguido por Instagram 38 gustos y bueno ¿y enfrente es la que tenemos? si no querés comentar la marisquería del italiano la marisquería del italiano que ahora está en la parada 19 de Solimar no solo está en el puertito buceo que también está en la parada 19 de Solimar marisquería del italiano para reserva de mesas tenés que llamar al 2 623 49 58 estación Ancap del Cerro está en Carlos María Ramírez 16 95 esquina Grecia la empresa de Reinsal limitada te brinda bueno mini mercado cambio de aceite lavado llamando al 2 311 13 86 seguimos con nuestros chivos porque son los que son los acá en el programa este son los los que llevan el programa ¿no? si no tenemos esponsas no tenemos así que Ruedas el Gaucho está cumpliendo 40 años es nuestro amigo José Ruedas el Gaucho que está ahí en la prueba de General Flores de Bolívar Artigas mejor dicho General Flores 30 57 llamás al 2 282 24 y lo felicitamos 40 años Ruedas el Gaucho en Pasta Roma que está Avenida Brasil y Vito del Pino se viene un viento que me corre todo para todos lados me pone nervioso a ver ahí Pasta Roma que está en Avenida Brasil y Vito del Pino bueno Pasta Roma tiene de todo miren Romanito Serrentino Ravioli especialidad de la pasta bueno pasta rellena lo que es enrotecería empanadas torta lunch servicio para fiestas colita mechada lechón carré de cerdo bondiola y mucho más Pasta Roma en Avenida Brasil y Vito del Pino llamás al 2 708 72 42 72 43 o al 708 32 44 o al 2 709 49 15 Pasta Roma de nuestro amigo Jaume heladería 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 no del Uruguay, del mundo Austral Automóvil ¿usted prensa ese auto? 100% financiado yo estoy para la comida me quedé con un hambre 100% financiado Austral Automóvil de nuestro amigo el Tano Costanza ahí en Boulevard Artiga 3340, también en la prueba de General Flores y Boulevard Artiga Tano Costanza, llamás al 2 203 5345 o al 095 808 429 o al 094 639 859 Ferretería Aguirre tiene barraca, electricidad, pintura, galería sanitaria, ¿y sabe qué tiene ahora doctor? alquilan escaleras ¿y usted prensa pintar? ¿para qué va a comprar una escalera? ¿por qué hace con la escalera? usted va a la Ferretería Aguirre y alquila escaleras está en la calle La Cera 1850, esquina Santiago por consultas al 2480 79 86 o al 099 691 739 Ferretería Aguirre pizzería la buceo de nuestro la guía hablando de comida pizzería la buceo está nuestro amigo Gustavo Turne y los hijos los mellizos ahí en la calle Tivo 1718 esquina Ramón Anador frente a la Placita Uribe la pizzería de buceo tiene de todo aparte tiene horno a leña imagínate una muzarela con el horno a leña una feiná con el horno a leña todo horno a leña llamás al 2 484 444 13 o 092 306 632 Estación Acción está en Camino Carrasco y Gallinal la empresa del Marte brinda también Minimercado cambio de aceite lavados llamando al 2 525 1384 o al 2 525 3131 ahora sí ya terminando todos estos chivos seguimos hablando con el doctor acá ¿sos algo de Sartú? ¿del periodista Sartú? no tal vez es un parentesco muy remoto las familias vienen del mismo lugar pero no conocemos bien el mismo lugar no conocemos a con Martín pero no no tenemos muy identificado el mismo lugar bueno te venimos a acompañar con nuestro amigo Nelson acá de la Estacada ¿cómo anda Nelson? muy bien muy bien ustedes buenas tardes ¿cómo andan? estaba escuchando el programa y vino a preguntarle acá al doctor si un diabético usted es diabético ¿no? sí señor ¿y qué le dijo? el doctor ¿se puede vacunar? acá me están mandando todo yo no me vacuno yo no me vacuno no quieren que me vacuno no me vacuno acá la barra tenemos más a favor que no me vacune que me vacune aclaro yo no le respondí nada él es testigo porque yo soy abogado no médico no puedo dar consejos médicos está Clau también quiero saber qué piensan los agentes que siempre nos apoyan por Instagram por Facebook por la Radio R 14 de S&M ¿qué hago Héctor? nuestro operador le mandamos un saludo un beso enorme a Blanca a tu mamá que sé que está con algunas nanitas le mandamos a ella por todo intermedio de todo el grupo de la Radio R 14 de S&M a Blanca que se debe estar escuchando el programa porque después de nosotros Héctor sigue con música del 80 ¿le gusta la música a ustedes? ¿qué música le gusta a ustedes Nelson? esa misma ¿el 80? ¿a ustedes doctor? yo estoy deslumbrado con el flamenco ¿con el flamenco? ¿baila? ¿le pasa a bailar el flamenco? no estamos todos locos no debe ser una de las cosas más difíciles que hay pero es hermoso de ver de oír de maravillantes de género está bien bueno seguimos hablando con DT este tema que la verdad que cuando hay niños de por medio uno lo pone medio nervioso porque la realidad por lógica estar con el tapabocas si una persona mayor el tapabocas te asfixia te hace no hablar bien te hace no estar bien y aparte tenerla a muchas horas obligada a mucha gente lo has desmayado ¿qué es que no lo tienen en cuenta que a los niños les puede pasar algo de eso? bueno aparentemente no se está imponiendo eso de una forma que hay una cosa que hay que tener clara ¿no? el el tapabocas no es legal no hay ninguna ley que obligue que imponga el uso del tapabocas por lo tanto entiendo que es ilegítimo exigirlo e imponerlo no importa si es en los hombros en las oficinas es una exigencia que no no fue aprobada por ninguna ley que implica una afectación grande de la situación personal porque esto no es decirle a uno camine por el pasillo es taparle el aire taparle la posibilidad de hablar y no ha sido legislado de ninguna manera son todas ni siquiera ni siquiera una ley que sería discutible también pero ni siquiera una ley lo hace exigible lo que estamos viviendo es una situación de hecho los organismos públicos están imponiendo los comercios están imponiendo el uso del tapabocas porque se los aconseja el ministerio de salud pública y sobre esa base está funcionando pero hay que tener claro que no hay ninguna norma legal que no obliga el tapabocas así que si no te dejan entrar a la escuela no te dejan el tapabocas o la maestra va a una a una a una le ponen una como es la ponen en que a la maestra a uno le hacen un sumario un sumario entonces es una obligación una obligación una obligación de los hechos esto es como si yo te pongo un revuelo en el frente y te digo dame toda la plata digo en los hechos te estoy obligando pero no es legal es legítimo lo tengo derecho a hacer y acá está haciendo una cosa irregularmente entonces si las maderas se ponen todas de acuerdo y si nos sacamos el tapabocas y hacemos que los chicos entres el tapabocas lo pueden hacer yo entiendo que no se podría sancionar porque el artículo 10 de la Constitución dice que son libres las acciones de las personas y que a nadie se le puede exigir ni prohibir ni exigir lo que la ley no vive o exige no hay nadie que lo exija entonces están actuando por la vía de los hechos esa es la realidad lo que habría aparte esto no es una cosa que empezó ayer hace un año que estamos con la victoria es hora de que el Parlamento que está pintado en este asunto así como se metió con el tema de hecho a reunión bueno que defina cuáles son los protocolos que realmente van a ser obligatorios que se pueda discutir que uno pueda hacer una acción de inconstitucionalidad porque estamos en que cualquier hoy te lo decía el Codiciente dice una cosa el Ministerio de Salud Pública dice otra en el Banco Hipotecario por ejemplo es una cosa loca la policía no dejaba estar parado estar sentado en un banco a tres metros de cualquier otra zona eso no está ni un lado eso no se podía hablar eso es Banco Hipotecario cada lugar que ir poniendo a su capricho le parece que así no se puede vivir bueno y como no se puede vivir tampoco yo le digo a mis amigos el Tío Ricky al Chumbo que van a estar suspendidos van a estar suspendidos porque me dejaron tirados no vinieron hoy sin aviso sin aviso escúchame cuando hay morfe porque la mesa siempre está la picadita los refrescos ahí viene todo el mundo acá cuando esta nota se sabía porque desde ayer que ya sabían que vamos a hacer esta nota aparte ustedes que pasan boquillando de la vacuna y que los niños que la escuela arrugaron no vinieron hoy acá a encarar al señor Sartú para que digan sus pensamientos porque este programa es bien así cada loco con su tema de verdad cada uno aparte saca tema de lo que pueda venir porque de eso se trata el programa pero estos señores el Chumbo mi hermano el Chumbo y mi hermano el Tío Ricky somos muy boquilladores entonces ya que estaban de a favor y que estaban en contra y que te iban a hacer una cantidad de preguntas y saben una cosa lo digo acá a la gente que nos escucha por la radio R1410 AM como los que nos miran por Facebook e Instagram que están permanentemente con nosotros y que le dan para adelante al Tío Ricky y al Chumbo todo arrugaron arrugaron saben una cosa doctor le doy a usted la mano ganó este ring porque ayer ayer por abandono por abandono no hicieron presencia no hicieron presencia así que después van a invitarlo de vuelta usted se anima si ellos quieren mire que el Chumbo y todo entran a todas las redes porque me decían no vamos a entrar a todas las redes vamos a traer todo material y arrugaron yo estoy a la orden si claro es más esto habría que discutir lo malo es que no se permite polinizar nunca es decir los especialistas que han dispuesto las medidas no debaten con nadie se les ha planteado muchas veces y bueno vamos a discutirlo hay un médico que se ha propuesto un debate público el doctor por ejemplo nadie recogió el guante nadie quiso debatir con él la doctora Gabriela Domínguez que es pediatra y que está absolutamente en contra y que algo debe saber de los niños claro y se opone absolutamente al uso de tapabocas obligatorias en los niños y bueno nadie discute con ellos no conmigo no tengo ningún problema de discutir pero si son médicos sería bueno que discutieran con los médicos que opinan lamentablemente no tienen que hacer como hace la radio R14 de esa M que le da libertad a todos todos pueden opinar todos tienen el micrófono para dar su opinión su pensamiento su idea y más en este programa de cada loco su tema de que se trata de eso siempre en todo en fútbol en deporte en lo que sea en la política en lo que sea cada uno tiene la posibilidad de acá en la radio R14 de esa M y en este programa especial de cada loco con su tema tener la libertad como la tengo yo de hablar estupideces pero bueno alguna vez me está a favor pero todos tenemos la verdad la libertad de poder hablar y de decir mi sobrino le quiero mandar un saludo a mi sobrino el negrito que me está mandando mensajes diciendo te estoy escuchando tío al negrito peña le mandamos un abrazo enorme que siempre está permanentemente ayer escuchó el programa y claro llamó después que terminamos el programa pero hoy ya no vino el tío Ricky y el chumbo ni Daniel Vera que también nos está acompañando en programa a programa ayer hicimos bolso corazón y era todo el tema de este porque como les comenté que me iba a vacunar dije pero aparte ¿sabes lo que digo yo? y lo vuelvo a repetir quiero ser me voy a vacunar porque me anotaron ya tengo la fecha la hora y me voy a ir a vacunar pero me da vergüenza ajena lo que voy a hacer lo que voy a decir antes lo dije ayer y lo voy a decir ahora porque hubiese preferido que la gente que tiene más que dicen que es la que más necesita de los 65 años para arriba que los que se mueren y de los que corren riesgo son a ellos que tienen que vacunar no a nosotros que estoy fuerte que hago deporte todos los días que estamos con salud creo que lo que necesito y le digo la verdad voy a ir a vacunarme con esa vergüenza y cuando me estén vacunando le voy a decir a la enfermera lo mismo lo voy a hacer porque ya me anoté pero con vergüenza ajena creo que el gobierno y la gente que piensa un poquito tenía que vacunar a los que más me necesitan cuando empezó todo esto dijeron acá hay que cuidar a los abuelos hay que cuidar a la gente mayor de 65 años y cuando viene la vacuna son los últimos que vacunan pero estamos todos locos eso no entiendo eso es lo que no entiendo ¿cómo dejan para lo último vacunar a los que más corren riesgo? no cuando dicen no se mueren la gente que se está muriendo son de 65 70 80 bueno vacúnenlo para que no se mueran no dicen que es el coronavirus que se mueran por eso entonces no 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 vacunen a ellos dejen al pelado peña a todos los que estamos de 50 años estamos todos toros estamos todos notables y no corremos riesgo porque dijeron que riesgo de los 65 para arriba ¿no? por lógica vamos a jugar un poco a la lógica cerebros los especialistas el gobierno los políticos yo escucho a mí yo escucho a los políticos dicen me fui a vacunar y muestran vos me da vergüenza vos te lo juro que yo voy a ir a vacunarme porque me da vergüenza ajena te lo juro que sí yo te voy a decir una cosa yo tengo 64 años casi el límite de cedo de mi dosis con todo gusto con todo placer vos decís que la gente mayor pero la gente mayor te dé miedo la gente mayor ni sale se están muriendo pero están encerrados eso es probable tiene mucho miedo y a lo mejor la vacuna le da un poco la tranquilidad de que podés salir pero si te dicen que seguir usando tapabocas manteniendo toda la distancia tenés que seguir con todas las medidas acá me dicen para los abuelos mayores es otra vacuna no sé no tengo idea realmente no sé lo que digo es que no se entiende mucho por qué van a mantener todas las medidas pero si es otra vacuna traigan esa vacuna yo no digo que la vacuna que me van a dar a mí que a lo mejor es para menores de 60 años pero las primeras vacunas que tienen que traer son las vacunas que la gente que más necesita quiénes son las que más necesitan de 65 años para arriba bueno traigan esa vacuna ¿para qué traigan la vacuna para mí? no si nosotros no corremos riesgo los que corren riesgo son de 65 años para arriba fue lo que dijeron esa vacuna es la que tienen que correr primero a traerla depende hay casos por ejemplo si recibís balazos tenés 20 y pocos años recibís balazos o un accidente de tránsito te morís y si te da positivo el hisopado no estoy inventando estos son datos reales cosas que pasaron personas heridas de bala personas atropelladas por un auto o un vehículo que fueron anotadas como muertes por COVID después la situación que corregí porque el vehículo era tan grande que la gente es joven obviamente moría por accidente ahí dice el tío Ricky estoy ¿ustedes ven al tío Ricky? te hiciste hombre en vicente el tío Ricky dice estoy ¿a dónde está el tío Ricky? por favor ¿dónde está el tío Ricky? de ahí me pone dice estoy estoy ¿dónde está? acá no está ¿eh? ah ¿quiere salir por ahí? claro pero no se escucha bien yo se lo dije en general a todos ¿no? de que claro viste que ahora por Instagram los invitás y salen y claro así no vienen no se gastan en ONU que están en su casita no, no corren riego y hablan de lejos de lejos puede estirar cualquiera la piedra de lejos no la cosa es acá encarar acá el doctor que ayer habían dicho sí que iban a traer informe hasta el chumbo también está queriendo que todos esos que están ahí en esos moticentos rojos acá y allá son mis compañeros que tenían que haber venido acá y que quieren salir desde allá a opinar y dar manija viste porque son son bastantes manijeros viste le decimos 4K ¿está con él de esos que dan manija? 4K ¿no? el auto era 4K ¿sí? sí los 4 ¿cómo? los 4 los 4 que le había que darle manija bueno ahí ellos desde allá claro no pero tienen que haber venido así que quedaron afuera si vino Giovanni venís Giovanni por acá atrás ¿sí? no no querés salir Giovanni que estuviste ayer en la marcha de las mujeres la marcha de las mujeres me contó Giovanni que le pegaron a los periodistas del canal 12 vos si es una marcha de 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 reconocimiento de de que las escuchen no es para armar lío para pegar me parece yo que sé y los periodistas ¿qué culpa tienen los periodistas de que periodistas van a informar lo que ustedes están haciendo a contarle a la gente que para que ustedes la gente sepa de las protestas que están teniendo la verdad que ahí ya han pasado varias que me parece que la dejan mal paradas la dejan mal paradas ahí Giovanni vino sorprendido me dice ¿sabes lo que pasó ayer? lo vi yo dice no me lo contó nadie lo vi le pegaban a la mujer del periodista ¿qué pasa? ¿estamos mal? no es contra los hombres es una marcha ¿cómo se lo puedo explicar? las mujeres tienen que tener su derecho está barro yo soy el primero a decirlo pero no es contra no es una guerra contra los hombres ¿no? nosotros no tenemos ¿sabes lo que voy a decir? se lo dijo hoy a alguien ustedes mismos cuando educan a los hombres lo educan distinto si tenés hijo varón y hijo mujer lo educan distinto quiere decir que desde la enseñanza tenés que enseñar los derechos que tienen el hombre y la mujer y son los mismos derechos pero al hombre se le dice otras cosas que a la mujer le tienen miedo de decirle o darle la confianza le deben darle la misma confianza a las mujeres que a los hombres cuando son madres dicen ah no ella es nena y el varón es varón la nena es nena entonces no es culpa de los hombres que tenemos que adaptarnos a lo que es la realidad que yo comparto los derechos de la mujer es el mismo derecho del hombre porque somos seres humanos una es mujer y otra es hombre si por supuesto en realidad los derechos tenemos los mismos todo nada le impide a la mujer hacer lo que quiere si pero a veces los sueldos son distintos yo he escuchado hablar muchas mujeres que dicen hago el mismo trabajo que otro hombre y a mi me pagan la mitad de lo que cobra el otro eso es una falsedad grave en una casa el mismo trabajo en el juez se cobra igual te digo que es fácil si sos funcionario público está todo agradecido en el presupuesto no hay ninguna distinción por género no hay ninguna distinción por género si sos empleado privado está casi todas las actividades están laudadas los laudos son iguales para todo el mundo es decir podas reclamar el sueldo que te toman y además es falso por una razón si fuera así los hombres no tendríamos si las mujeres cobraran la mitad por hacer el mismo trabajo los hombres estarían todos desocupados porque la gente contrataría lo que le cuesta la mitad en definitiva es una falsedad lo que afirman sí es que hay en el conjunto incluyendo distintos tipos de actividades distintas cargas horarias las mujeres en conjunto miradas en conjunto cobran menos la masa de mujeres o al menos que la masa de hombres pero son distintos los horarios el tipo de actividades hay otro factor por hacer el mismo trabajo cobrar la mitad es falso eso doctor lo felicito ya me dijo que le gusta el periodismo así que lo quiero tener más seguido por acá si se anima compartan con cada loco su tema nos tenemos que voló la obra la verdad que voló se hizo rapidísimo mañana vamos a hacer otro programa obviamente como siempre cada loco con su tema les mando un abrazo enorme enorme a todos está Nelson acá el de hasta acá que hace más de 40 años que está acá eso es una estatua hay que poner acá en hasta acá a mi amigo Nelson nos vamos mañana seguramente en algún lugar vamos a estar haciendo el programa este que lo amo que lo quiero que se llame cada loco su tema me voy a dar la vacuna y después le cuento mañana como estoy si salgo así así o así algo va a pasar espero que no pase nada nos vamos chau 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 mañana a las 18 horas como siempre por la radio R1410AM en vivo y también por por Instagram y por Facebook como lo hacemos siempre chau se los quiere un beso enorme para todos